Hermanos, bendiciones. Quiero continuar con la segunda parte del tema de no emociones o agresividad. Le puse ese título. Pues quiero poner títulos que más o menos identifiquen cuál es el mensaje y es para ayudar. Y le comentaba, si no lo he escuchado, escúchalo, de que yo estaba viviendo una situación de no emoción y que habían otras personas que estaban pasando por el de agresividad y que ya pues estas son las dos cosas que vamos a ver mucho, aparte de la enfermedad corporal, que la enfermedad corporal realmente es más fácil de trabajar. La de no emociones y la de agresividad no sé cuál es peor. Yo creo que el que no tiene emociones, bueno, usted le puede hablar y orar y trabajar con la persona dándole la palabra que es la única que lo va a sacar de ese estado. Que es difícil, pero usted lo va a ayudar con algo más que yo le voy a decir. El agresivo, ¿verdad? Esta persona pues es más difícil. El agresivo, honestamente, ya es algo que usted va a tener que lidiar. Primeramente, no se intimide por ellos. Usted, alguien le va a venir a decirle a usted cuántas cosas con agresividad. Usted se planta con la palabra. Usted hable con las escrituras siempre. Porque la escritura es una espada. Usted no va a sacar una espada literal, pero usted va a sacar la espada de la palabra. No se quede callado, sino hable. Por eso es tan importante fortalecernos para las dos cosas. Porque primero, para el que no tiene sentimientos, emociones y se ha rendido a todo y no puede arrepentirse, usted necesita mucha paciencia. Y el Abba se la da. Y se lo digo porque ya le comentaba de que él me ha dado una paciencia impresionante. Me ha dado paciencia y me ha dado sabiduría de cómo lidiar y me está diciendo y lo está viviendo. O sea, me lo está mostrando de una manera viva para que yo le pueda enseñar a ustedes, hablarle a ustedes. Y ustedes puedan comprender y lo puedan accionar. Y esto que le comenté que me está pasando no es, o sea, sí, si usted, pues me gustaría que orara por esta situación. Y sus oraciones siempre ayudan porque el mismo Pablo decía, oren por los hermanos. Y su oración me ayudaría a que usted ore por mí para que yo pueda, pues, hacer el trabajo bien. No solamente pasar esta situación con victoria, que ya yo sé que la voy a tener. O sea, yo estoy asegurada de esa victoria, pero que me ayude a estar fortalecida en la prueba. Pero también para que yo pueda entender bien qué es lo que el Abba quiere que yo entienda, para que también le comente a ustedes. Entonces es importante. Y yo misma le dije, wow, pero verdaderamente el Abba te ha puesto a ti como un experimento. Para mí. O sea, el mundo quiere hacer un experimento en los hombres y resulta que el Abba lo usa para bien. Usted ve cómo todo obra para bien porque eso obra para bien. Entonces, recuerde que le dije que el Abba me había, pues, llevado a mirar estas palabras que era la serotonina y la dopamina. Así fue que comenzó todo. Yo miré esto, dije, lo tengo que buscar. ¿Y por qué le digo esto? Porque las pastillas químicas, tóxicas y todo lo que se le da a los hombres hoy contienen algo que los lleva a producir esto, la serotonina y la dopamina, pero con un viaje de cosas más. Pero qué tal si logramos la serotonina y la dopamina de manera natural para que la persona cambie su estado de ánimo, alegría y felicidad. Y le hablé de la dopamina, que esta hormona, pues, se logra con el ejercicio y la música, la música, las alabanzas. Entonces, usted tiene que llevar a la persona tanto a caminar como vamos a hacer ejercicio, a tomar el sol, vitamina D, y también póngale música, alabanzas. Ahora, vamos a ir con la serotonina, que esta fue, esta es la que es tomada o comida. La otra, ejercicio y música, perfecto. Ahora, vámonos a la serotonina. Y esta es la que va a cambiar ese estado de ánimo agrio o sin sentimiento y sin emociones. Usted lo va a ayudar. Y por eso le hablé de lo que era la medicina natural. Cosa que está para el mundo. Eso no sirve. Eso no sirve. Y le comenté los testimonios vivos de personas que se murieron y lo sacaron en bolsas, aquellos que se salvaron por esto que le voy a hablar ahora, que era el ajo y la semilla de abuyama. Ahora, en Isaías, capítulo 38, nos habla de este rey que se está muriendo. De la noche a la mañana se enfermó de muerte. De muerte. Y está muy adolorido. Y con la masa de higo, y también busqué lo que hace el higo, se la pusieron y se sanó. Entonces, cuando confiamos en el ojime, en lo que él ha hecho para nuestra salud, es la confianza, hermanos. Es la confianza. Cuando usted hace las cosas confiando en que él le va a dar lo que usted necesite y que él va a obrar milagros. Porque, vuelvo y le digo, esto, ponerle una masa a algo así es un milagro. Pero él usa también las cosas que él creó para hacer estos milagros. Porque para mí fue un milagro. Que todas estas personas se salvaran con esas semillas de abuyama y el ajo. ¿Quién se lo imaginaría? ¿Cuántas personas se mueren en África hoy? De cólera. ¿Cuánto? Vaya y busque para que vea. Y tienen ahí en sus plantaciones la medicina. Pero no. Lo llevan a un sitio. Le pasan las medicinas humanas. Tóxicas. Y entonces los terminan de matar. Los que nos curan nos matan. Eso escuché sobre algo que le voy a comentar más adelante también. Son muchas cosas que el ABA me está hablando. Yo le voy a ir comentando. Pero escucha. Los que nos curan nos matan. Ahora vamos aquí. Si usted no confía o no le dejan entrar. El ABA lo permite. Pero usted tiene otra opción. La opción de él. Porque. Fíjese que aquí fue una masa de higo. Póngasela. Y ya. Ahora. Yo fui a buscar. Qué produce. Qué alimento yo puedo encontrar la serotonina. Y por qué yo fui a buscar esto. Porque. Si yo no voy a acudir a las pastillas de los psiquiatras. Yo me voy a ir a lo natural. Y leí. Que estaba en el aguacate. En muchos. Bueno. Muchos alimentos. Le voy a mencionar los que yo comería. Los que me gustan a mí. Aguacate. Dátiles. Brócoli. Ciruela. Y también. Me habló de magnesio y omega 3. Semilla de sésamo. Y calabaza. O sea. Aoyama. Calabaza. Chocolate negro. Chía. Y nueces. Ahora. Chocolate negro. Y la calabaza. Y el ajo. Y todo esto que usted pueda comer. Pues hágalo. Necesita. El sol. Y la luz. El sol. Para la vitamina D. ¿Verdad? Ya le dije. Ahora. Vamos con las semillas de calabaza. Escuche todo esto. Son ricas en proteína. Tienen omega 3. Fibra. Minerales como el manganeso. Calcio. Potasio. Magnesio. Cobre. Fósforo. Zinc. Y hierro. Recuerden que el hierro para la anemia. El zinc. ¿Cuántos de ustedes ahora? No. Que mira. Con esta enfermedad. Comprando pastillas de zinc. Yo las compré. Yo las compré. Yo qué tonta. Teniéndolo de esta manera natural. Ahora aprendí. Que yo no necesito comprar esas pastillas de zinc. Me voy a las semillas de calabaza. Porque el zinc. Estaban pues hablando. Entre otras vitaminas. Que la tiene la semilla. Completamente toda. Y lo que le acabo de hablar. Que tienen que hacer. La semilla de oyama contiene antioxidante. Mire. Después que yo le lea esto. Usted me va a decir a mí. Que esto no es una semillita. Milagrosa. Semilla. Palabra. Él está dando el consejo. Hágalo. Hágalo. Que ya yo lo. Ya yo lo hice. Y lo voy a empezar a poner en práctica con mi esposo. Le voy a dar. Le voy a dar. Tanto la semilla de oyama. Como el ajo. Él no quiere tomar pastillas. Y tampoco son buenas las pastillas de los médicos. Bueno. Pues aquí tenemos la que es milagrosa y natural. Escucha todo lo que tiene. Contiene antioxidantes. Como carotenoides. Y vitamina E. Que puede reducir. Inflamaciones. No se trata esta enfermedad de inflamaciones. Esto reduce las inflamaciones. Protege las células de los radicales libres dañinos. Te protege de muchas enfermedades. Excelente. Escucha. Para eliminar los parásitos intestinales. ¿Recuerden los parásitos intestinales? Mi hija. La muchacha que se estaba muriendo por ocho años. Parásitos. Parásitos. ¿Cuántos parásitos matan la gente hoy en día? Escucha. Contribuye a eliminar las toxinas. Tóxicos. Toxinas. Que están en el intestino. Que previenen de enfermedades como la gastritis crónica. El colon irritable. Y el cáncer de colon. Estimula la producción del páncreas. Además la fibra permite controlar los niveles de azúcar en la sangre. Siendo muy adecuada para los diabéticos. Los diabéticos cuando les toca esta enfermedad la pasan muy mal. Y hasta mueren. Previene y frena el desarrollo de algunos cánceres. Los carotenos protegen los ojos y enfermedades oculares como las cataratas. ¿Usted puede creer eso? Increíble. Su contenido en vitamina A mantiene en buen estado el sistema circulatorio. Previene las enfermedades del corazón como la angina de pecho o el infarto de miocardio. Infarto. Protege las arterias frente al colesterol. Y el colesterol es lo que bueno. Este alto colesterol produce muchas enfermedades como los derrames también. La hipertensión y la arteriosclerosis. Su contenido en fibra ayuda a evitar la acidez del estómago y el estreñimiento. La vitamina C que tiene. Tiene zinc. Tiene vitamina C también. Y el cobre que contiene es bueno para la artritis o el asma. También es de diurética. Rica en potasio. Que ayuda al riñón y combate la retención. El líquido de retención. Ayuda a reforzar la memoria y mantiene la salud cerebral. La memoria. Una de las cosas que está pasando mi esposo es que dice que su memoria está mal. Porque va a empezar a perder la memoria. El chocolate negro es bueno también. Yo no estudié la parte del chocolate negro, pero usted lo puede buscar porque no quería agrandar. Yo quería aconsejarle lo que yo usé y que yo vi y que esto funcionó y sanó. Por si usted pasa algo. Bueno, no. No espere que pasen las cosas. Hágalo ahora. Vaya y compre. Que la llame en barata. Y tome toda esa semilla. Guárdela y váyasela comiendo. Cuando se termine vaya y compre otra. Coge el ajo que dura bastante. Cómeselo en pedazos como si fuera una pastilla. Y désela a aquellos que están padeciendo. Yo quiero que no se le olvide. Serotonina. Serotonina. Que él. O sea. Serotonina. Y la dopamina. Es lo que ponen en las pastillas de la depresión y de la ansiedad y del estrés. Y de la demencia y de todo esto. Para que lo produzca. Yo le estoy diciendo de la manera natural. No es casualidad de que yo le contara a mi esposo. Lo de la semilla de la uyami. Que yo me la encuentre aquí. Era porque el ajo me estaba hablando. Y me estaba diciendo que le diera eso a él. Así como le dijo Isaías. A ver. Ponle una masa de higo. Yo creo que me entienda. Que yo me sorprendí. Porque lo más lejos que yo tengo en mi vida. Es que esto sirve para la. Para cambiar el estado de ánimo. Para que él empiece pues a sentirse feliz. Y empiece a querer salir de esa situación que está. En vez de estar amargado, triste. O molesto, agresivo. Feliz. Ok. Ahora. Fíjese que. Le estaba diciendo que el contenido de la vitamina A. Mantiene este buen estado del sistema circulatorio. Y previene enfermedades del corazón. Como esta angina de pecho. El infarto de miocardio. Protege las arterias frente al colesterol. La hipertensión y arteriosclerosis. Y también es diurética. Rica en potasio. Que ayuda al riñón. Combate la retención de líquido. Ayuda a reforzar la memoria. Mantiene la salud cerebral. El chocolate y las semillas de calabaza. O de oyama. Comparten un alto contenido. En el aminoácido. Esencial. Al triptófano. Promotor de serotonina. Ligadas al buen humor. Le voy a volver para atrás. Leer otra vez. El chocolate negro. Y las semillas de auyama. Calabaza. Ellas comparten un alto, alto contenido. En el aminoácido esencial triptófano. Que es el promotor de lo que perdieron. La serotonina. Y por eso están sin sentimientos. Están amargados, tristes, depresivos. Ansiosos. Y también agresivos. Ahí está la medicina. La liberación de la serotonina. Escúcheme bien. Somos doctores. Pero el padre es nuestro doctor por excelencia. Nuestro médico por excelencia. El que nos dice lo que tenemos que hacer. Usted escuche. Usted haga. La liberación de la serotonina. Un neurotransmisor involucrado. En la regulación de cosas positivas. Cosas positivas. Como el sueño. Y del placer. En suma. El buen humor. El buen ánimo. El deseo de vivir. El deseo de salir. El deseo de mejorar. Y vuelvo y le digo. El agresivo es el peor. Por el contrario. Escucha bien. La falta de este aminoácido. El triptófano. Se asocia con el insomnio. Y sensaciones de ansiedad. Y saben lo que es la ansiedad y lo que provoca. Porque ya hablamos de eso. ¿Verdad? Y el estrés. ¿Y qué provoca el estrés y la ansiedad? Y la falta de sueño. Ya. Ahí usted tiene la medicina natural. Escucha esto. Fortalece en el sistema inmunológico. El control de la glucosa en la sangre. Por el alto contenido del zinc. Y usted no se imagina que mientras yo escribía esto. Yo estaba escuchando una canción. Y la canción es la que se titula. Yo también. Y en ese momento decía. La vida y la ciencia. Siempre tu voz seguirán. Con solo hablar. Le diste vida a todo alrededor. Te vi. Te miré. Y te dije vive. Él es el dador de la vida. Él es el creador de la medicina. Él es el doctor por excelencia. Nosotros no tenemos que ir donde un doctor carnal. Malo. Nosotros tenemos el buen doctor. Que te puede curar de lo que sea. Inmediatamente. Como también te puede decir lo que tienes que hacer. ¿Cuál es mi consejo? Este. Hágalo. Dice que de 10 a 15 semillas de oyama al día. El ajo también. Córtelo en pedazos. Y trágueselo. Todos los días. Usted va a hacer esto todos los días. Para usted. Pero usted también lo va a hacer. Con esas personas que están enfermas. Ya le dije lo que. Usted quiere estar feliz y contento. Escuche música. Alabe. Adore. Salga afuera. Camine. No se encierre. El mundo. El diablo. Y sus demonios. Y sus gobiernos. Lo quieren encerrar a usted. Para que usted no salga. Para que usted pierda esto. Y no le importe nada. Y no le importe la familia. Cuando usted pierde esta serotonina y esta dopamina. Usted se va a enfermar. Por eso lo quieren encerrados. Y van a encerrar a mucha gente. Van a seguir haciendo estos encierros. Entonces la canción dice. La vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Porque él es la ciencia verdadera. Y la sabiduría. Que viene del altísimo. No la de los hombres. Con solo hablar. Le diste todo. Vida alrededor. Y esa es la vida. Él es la vida. La obediencia es la vida. Todo lo de él es vida. Ahora vamos a hablar del higo. El higo. La medicina tradicional alrededor del mundo. Ha hecho uso de los higos. Como cataplasmas. En tumores. Verrugas. Y heridas. Ven. Tumores. Los frutos. Y las hojas. Han sido pulverizadas. Y se hacen gárgaras. Con ella. Para gargantas. Adoloridas. Se ha descubierto. Que los extractos de higo. Higos secos. Contienen ingredientes. Que protegen el corazón. Regulan el riñón. Las funciones del hígado. Bajan la presión sanguínea. Bajan las incidencias. De. Degeneración macular. Y. Inhiben algunos cánceres. Especialmente el cáncer del seno. Pos. Menopáusico. Ahora. Si a usted le bajan la presión sanguínea. Imagínese. Qué pasa con alguien con la presión alta. Ataques. Al corazón. Derrames. Enfermedades. ¿No? Entonces. Mantenerle eso bajo. O sea. Yo le estoy mencionando esto del higo. Pero el higo. Es más difícil de conseguir. Yo le digo que se quede con. Solamente le menciono lo del higo. Por lo de la enfermedad de Isaías. En Isaías y Ezequía. Para que usted entienda. Que sí. Es sanador y medicinal. Y natural. Y esto me recuerda a la canción de. De. No necesito pastillas para dormir. Si tú estás conmigo. No necesito pastillas. O sea. Yo duermo feliz. ¿Verdad? Porque estoy contenta. Estoy de buen humor. Estoy feliz. Y esa felicidad nos la da él. Cuando comemos bien. Nos alimentamos bien. Le hacemos caso a él. Le alabamos y le adoramos. Estamos felices. Por eso es que hay que adorar y cantar. La medicina natural no deja dinero. Por eso. Muchos que quizás oigan este mensaje. Dirán que esto es basura. Ok. Esto es para aquellos que creen. Que el Haba hace la medicina. Y que él es el que hizo todas las cosas. Y que antes. ¿De qué se sanaban la gente? Cuando no existían las farmacéuticas. Dígame a ver. Entonces. El ajo. Escuchen esto del ajo. Hay mucho del ajo. Pero yo nada más le busqué algunas cositas. Pero me impresionó leer todo lo del ajo. Increíble. Todo lo que contiene. Bueno para resfriados. Y afecciones pulmonares. ¿Recuerdan que le conté de la hermana? Que me dijo que se tomó el ajo. Para esta. Esto de ahora. Ella no necesitó ir al hospital. Y se mejoró muchísimo. Y se sanó. Evidentemente. Entonces. El ajo. El ajo fue también lo que le pusimos a la sopa del cólera. El ajo también fue lo que mi hija se tomó para sanarse. En un día. En un día. Recuerden que le dije. El ajo. Y también con la semilla de oyama. Y el jengibre. El jengibre no le hizo el estudio del jengibre. Pero el jengibre también ayuda muchísimo con todo esto. El jengibre es increíble también. Pero ya le dejo el jengibre de tarea a usted. Entonces. El ajo. Es bueno para resfriado y afecciones pulmonares. Protege el corazón y las arterias. Normaliza la presión arterial. Reduce el riesgo de Alzheimer y demencia. ¿Qué le parece? ¿Demencia? ¿Pelida de la razón? Remedio confiable para la epidemia contra el cólera y la tuberculosis. Escucha esto. ¿Recuerdan que era el cólera lo que había en la cárcel? Mire. Yo ahora fue. Ahora es que yo lo vengo a leer. Yo no lo sabía. ¿Saben qué yo hice? Yo lo traté. Yo fui y lo hice. Yo no busqué. Ay, déjame ver si es verdad. Yo fui y lo hice. Mire, de eso han pasado muchos años ya. Y mire, ahora que yo vengo a darme cuenta que eso sirve para el cólera y la tuberculosis. Yo no sabía que servía para la tuberculosis. Y hubieron personas que yo conozco en la cárcel que se murieron de tuberculosis. Si lo hubiese sabido, mire, se le hubiera dicho que se la tomara el ajo. Cura infecciones de virus y bacterias. O sea, en contra de virus y bacterias. ¿Y qué tenemos hoy en día? Virus y bacterias. Y de hongos. Escuchado también del hongo negro. Hongos, bacterias y virus. Escucha esto. El ajo es un antiparasitario natural. Ah, por eso fue que mi hija se sanó. Yo le dije, mira, tómate la semilla de los llamas y tómate el ajo y el jengibre. Yo le puse el jengibre de más. Porque yo de verdad que el jengibre, pues yo dije, mira, si estas son las tres cosas que yo he visto que cura, tómatela. Y yo me la tomaré también. Escucha. Antiparasitario. Favorece el sistema inmunitario. ¿Qué es lo que necesitamos ahora mismo? El sistema inmune fuerte. Y escucha esto. Es el mejor antiséptico, antibiótico y antimiótico que existe. Y está aprobado. Está aprobado. Antiséptico. Antibiótico. Con razón la sanó de una vez. Pero es poderoso. La sanó en un día. Ella se lo sigue bebiendo como por dos o tres días más. Porque yo le dije, no, bébetela por si acaso, no importa. Pero no. Es que ahora es diario que nos la vamos a beber. Yo me lo voy a beber. A partir de este día que estoy grabando este mensaje, yo me voy a ir a comprar el ajo ya tengo. Lo que no tengo es la semilla de aoyama. Natural. La quiero. Porque la hay no natural. Si usted quiere, cómpresela no natural y se la come de snack. Pero tómese la natural. Regula la azúcar. O sea, para los diabéticos, regula la azúcar. Mejora tu memoria. El ajo beneficia los dolores de garganta. Y escuche, para ponerle como el punto final, el regalo del padre a la naturaleza, a nosotros. Esa es la verdadera ciencia. Es desintoxicante. Si está intoxicado, esto lo va a desintoxicar. Entonces aquí hay dos cosas. La semilla de aoyama. Recuerden lo que le hablé de la semilla de aoyama que crea la serotonina para el buen humor. Este ajo, fíjense cómo es un antibiótico. Cómo mejora tu memoria. Cómo es bueno para las afecciones. Bueno, o sea, la parte del ajo trabaja más en este momento para lo que estamos pasando hoy. Y la serotonina, pues no solamente que es medicinal, pero produce también lo que necesitan aquellos que han perdido ese sentimiento, ese ánimo, ese desgano, ese estrés, esa ansiedad, ese pánico. Verdad, no solamente que es bueno para enfermedades, para incluso los parásitos, como ya le comenté. Tiene el zinc, que también ayuda con el sistema inmune, también elimina toxina. También previene el desarrollo de cánceres. También, pues, tiene la vitamina C. refuerza la memoria, mantiene la salud mental, cerebral que muchos están perdiendo. Y porque tiene esto, el triptófano, es el que ayuda, pues, con el sueño, con estar de buen humor, con el placer, que lo contrario a eso es ansiedad, estrés, pánico, depresión. Porque la ansiedad lleva a la depresión y todo esto causa el estrés, causa muerte también. Usted tiene que actuar con estas personas. Ahora, me toca a mí, no solamente tomármelo yo, dárselo a mis hijos y dárselo a mi esposo. Para mí, como prevención. Y para el enfermo, que ya está enfermo, como sanidad. Y a eso usted le agrega su palabra, que es más, que es poderosa. Y las oraciones. Palabras, oraciones y lo que el hábano ha dado, como medicina natural. No confíe en el hombre, maldito el que confíe en el hombre. No confíe en los gobiernos, no confíe en estos médicos. No confíe. No confíe. Porque ellos a usted le van a perseguir. Más ahora. Más ahora. Las cosas se están apretando. Y el hábano quiere que usted tenga una salida. ¿Qué hago? Aquí le estoy diciendo lo que tiene que hacer. Y cante, música, y salga, camine. Haga ejercicio, camine por su casa, tome el sol. Todos los días salga. Yo todos los días salgo y camino, tomo el sol. Cuando voy caminando, hágalo. Eso es salud para usted. No se deje encerrar. Salga. Salga al patio. Si no le dejan salir, salga al patio y brinque y salte. Haga par de ejercicio ahí. Pero hágalo. Porque usted necesita estar bien para poder ayudar a otros. Y usted va a saber. Usted tiene que estar feliz, en paz con él. Yo, ante todas estas situaciones, el hábano me ha dado una felicidad tan grande. Que yo me río. Y sabe que me dice mi esposo. Tú no tienes sentimiento. Porque yo te veo a ti como si nada. Digo yo, ¿por qué tengo gozo en mi alma? Estoy feliz. Estoy feliz. Y esa es la felicidad que tú necesitas. Y tú no quieres. Yo le digo así. Y es verdad. Pero no quieres porque ese nivel de serotonina y de dopamina se fue. No tiene. Y por eso está estrés, ansiedad. Y yo necesito ayudarlo. Yo necesito sacarlo afuera. Yo necesito ponerle también música. Necesito que escuche. Necesito que se tome estas, este milagroso. Usted, escuche esto ya para terminar. ¿No será por eso que el ajo parece una pastilla? Y la semilla también parece una pastilla. ¿Parece una pastilla? La semilla lo llama parece una pastillita. Y los ajo, los dientitos de ajo, parecen una pastilla también así blanquito. Como que hay un mensaje ahí para nosotros. Eso es lo que usted tiene que hacer. Sea sabio. Y hágalo. Hágalo. Y ayude a otras personas. Yo más adelante le tengo que seguir. Porque el ajo me. Yo no he llegado al tema que él quiere que yo les hable. Yo estoy todavía el ajo me está preparando para llevarlo allí. Estos temas son muy importantes. Reténgalo en su corazón, en su mente. Porque usted va a ayudar a personas. A salir de esa miseria que tienen espiritual. Usted, mire. ¿Saben cómo están ellos? Que no se pueden romper. Pero usted lo va a romper. Usted lo va a romper con la ayuda del eterno. Y con la palabra. Usted va a obedecer a lo que él dice. La palabra es como un martillo que rompe. Usted lo va a romper. Está inquebrantable, inrompible. Duro, si es endurecido. Usted lo va a romper. Si el Abba le envía a hacer algo, usted lo va a hacer. El Abba le va a decir a quién también. No es con todo el mundo. Él va a decir a quién. Mi esposo es el ejemplo más increíble. Porque cuando quiero soltar la toalla, de una vez él me anda como algo y me frena. Y me dije, sigue. O sea, eso es increíble. Literal. Me da una paz tan grande. Que le estoy diciendo que yo casi me... Hasta me... Yo... Es una cosa... Es que es inexplicable. Es como que me siento que me voy a dormir. De tanta paz. Que tengo sentada. Que me siento como a dormir. Tengo que controlarme. Porque me da como una paz mental. Que pareciera que yo estoy. Mire. Pone mi mente como si yo estuviese en un spa. Y yo estuviera escuchando una música así que me relaja. Así estuviera... Me pareciese que estoy así. Y yo como que hablo. Y como que mi mente está como... No sé. Como en una paz tremenda. Como si estuviera dormida. Y solamente mi boca habla. Y pareciese que ni siquiera soy yo que estoy hablando. Eso me está pasando a mí. Hermanos. Muchas bendiciones. Sigo trabajando con el tema que estoy haciendo. Y lo que lava me dé ahí le voy compartiendo. Shalom.